arreglar la caja para que te den ya un total porque solo porque ya vio a nano ahora pero a ver si vos tenés mente el niño que va a querer traer a un niño del mundo un niño un niño creando un niño creando a otros niños de estos chocos le podemos agregar también no pero no sé por qué algunas que no y hacen para que la cena haga por lo menos para hacer tortillitas porque son amantes del tipo de chocolate también puede ser chocolate aunque también hay de los de barra y están baratos pero es de jueces pero ese es instantáneo ese es solo agua caliente con agua caliente con agua caliente porque había gente que hacía el polvito se comía yo cuando era niño sí me lo comía mi abuela antes me daba así con hielo y el chocopanda con hielo así como un fresco y las huelitas hacían eso así me lo daba mi abuela y estaba bien potente tenía una fuerza y hoy ya como no tomo eso ya tenían así todo débil ya sin ganas te va a dar suerte te va a dar fuerza te va a dar mucho ánimo es que tiene calcio mire faltan 5.50 esperate todavía no no he terminado sapo tranqui ya calmado ya vamos a ver cuando a ver cuánto salen estas tortillas por eso te digo todavía calmado cuando ya tengan ok ya está todo entonces ahí vemos cuánto en realidad falta si ya tendría ahorita falta 5.50 y falta que pase todo eso ya sabemos él quería decir algo entenderlo quería decir algo bye yo siento que antes todos me hacían burla cuando yo me trataba de explicar y hoy todos van a aprender de mí y ahora saben aprendiendo de mí esta caja me acuerdo que parece que yo las mando a hacer no lo que quiero decirle es que hace 12 años y todavía están buenas aquí le salen 46 dólares con 57 centavos con todo lo que está sí hasta esto sí es que la galleta se le se le va a un cartón de huevo aquí hay una no 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 harina pero hay una más pequeña de 80 centavos no esta tiene que ser lo chocopanda no la puedo ¿cuánto es la harina? 1.50 no, dulce vamos a llevar nosotros chocopanda 48 dólares 1.50 ¿cuánto haría en 2 dólares? ¿cuánto haría en 2 dólares? ¿está bien harina de pan? ¿de harina de... es de maíz para tropezar? hay gente que va a entregar a la gente cultiva pero también tiene su café pero no todo es de menos maíz pues sí, pero algunos que no tienen la posibilidad de tener maíz siempre cultiva hay mucha gente que ya siempre cultiva su maíz hay gente allá que siempre cultiva su maíz les digo, tal vez no ahí fíjese que cultivan quizás más maíz que digo, más frijol que maíz veis, ¿qué cultivan ahí? no tiene frijol frijol va pero el maíz siempre lo tiene yo le pregunto a peguenme el maíz ¿qué voy a hacer? el maíz siempre lo tiene el peguen recordemos que las madres solteras no todo de aquí a ahí para arriba si se fijaba de aquí para arriba es una zona de cultivo de maíz pero tampoco toda la gente lo cultiva porque no todos y no todos tienen la posibilidad de tener maíz y les toca comprar el maíz porque acordarte, los insumos son carísimos y una familia que no tenga tal vez para los frijolos como va a tener para el molino a veces no tienen ni para ir al molino hay familias que no tienen hijos entonces, si se va la harina sí, también la harina es importante y es rollo de chocopanda ¿cuánto vale una tira de chocopanda? un dólar ¿cuánto? uno a siete dos tiras no me meten más sardinas también porque eso es algo que no se arruina bien mire cuántas trae una de dos dólares y una sardina más una de dos dólares y que nos queden otra sardina esta a dólar un dólar vale la tira son dos noventa y tres centavos vaya podría ir una tira de chocopanda si faltan noventa y tres centavos todavía una cosa de noventa y tres centavos ¿voy a buscar algo de noventa y tres centavos? no imagínese que me pudiera inventar mi abuela por eso agarraba tantas fuerzas entonces si es si es si la agregamos y algo 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 así como básico la avena valía noventa y algo va podríamos meter otra más de avena o fósforo o fósforo fósforo vale como treinta y algo quizás sí, treinta y cinco vale la... el paquete el paquete necesitamos algo de noventa y este parece que valía noventa y cinco ¿está? 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 no diciendo que fósforo tal vez sí va a un volado va a un volado de fresco instantáneo sí va tiene que... mire pero ahí hay también cajas de jugo así imagínate de los jugos grandes no, no, no pero vale el otro vale noventa y tres centavos vale noventa y tres centavos si va juguito así para niños sí, ajá si va juguito así sí, ajá pero es un gran jugote sí, el resto la Alejandra dice la Alejandra dice la Alejandra dice que le metamos soda dice una soda de dos y medio yo prefiero a beber una MP algo lo que sea hasta los niños tionito hoy soda piden le meten agua a la hora de comida una MP en la pacha no le meten leche sino que café o soda por favor mírame don Yoni chandres don Yoni si, si 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 por favor un par de MP al centro al centro a vos mejor te voy a mandar un frasco de pastillitas te voy a meter a vos anémica para vitaminas para todo para todo pero van a traer la van a traer los otros la que hayas lalala la 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 algo más diferente que valen 90 y algo y una de estas más podría ser y luego completamos cuánto cuesta eso 95 tendríamos que bajarle esto y poner si le quitamos esto y le ponemos los jugos y sale cabal traerlo a ver cómo son los jugos y vemos si le quitamos esto yo para mí que a un niño le gusta más esto porque a veces hasta lo comen en polvo también y noventa y cinco 35 23 23 Este vale 2.10 Este creo que vale 2 ¿Sabe cuánto vale? Sí Para ver cuál es más barato Tendríamos que quitar esto y poner un juguito Pero lo que estamos diciendo Es que esto lo pueden comer hasta en polvo Lo comen los niños bien ricos O con leche también Para desayunar Los juguitos un ratito Este es más barato Y este vale 2.10 Es más barato Vean Así como lo tenemos con una más de avena Ahora completamos los 50 ¿Por qué? ¿Por qué no te gusta a vos? A mí no se me gusta la avena No soy niño No, pero fósforo Consiguen la cajita en la tienda Eso tienen la mayoría ¿Va a dejarlo para ahí? Pues sí, para mí Qué mejor el chocopanda No, si una cajita de fósforo La van a comprar la tienda Aunque sea 10 centavos ¿Cuánto vale la cajita de fósforo? Mira, la gente para encender fuego Lo encienden porque lo encienden Porque si no, no toman ni café Así que para eso Para eso, olvídate que se lo tienen Ah, mire, cobró los otros Ve Hay una gente Ella sí es demetida Y un bolado de pan de cama No Hay gente que quiere encender el juego con gas Vaya, pues decidanse rápido Los jugos Solo la avena Si, 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 si metemos los jugos Tenemos que quitar los chocopandas Mire, ve ¿Qué le va a pasar de nuevo? ¿Qué le va a pasar de nuevo? ¿Cómo lo quitamos la avena? Dos diez, vale Esta no vamos a llevar Es que no nos gustan los niños Si metemos los chocopandas Quitamos la avena y metemos los jugos Sí, es que la avena no se la toma Vaya, la otra opción Es que esto va con el atolica Lo hacen así Con un atolito de avena y es rico Solo porque a vos no te gusta ¿A vos te gusta atol de avena? Sí, atol de avena Atol de avena cuando eras niño Cierva que lo damos a comer Pero mire Ahí sí tienes razón Porque mire Va una bolsa de leche Pero para hacer atol Lleva avena Lleva encaparina Y lleva maicena Lleva tres tipos de atol Entonces Ya puede llevar solo la encaparina Y la maicena es dejar la avena Pero la avena La avena Le echas agua Le echas azúcar Y tienes fresco de avena ¿No se deja la encaparina? No, a mí es que no ¿Y la encaparina qué es? Es para hacer atol también Y la maicena y la encaparina Y la avena es para hacer atol Yo encaparina nunca Ni sé qué es Tres tipos de acerator La encaparina es cuatro chicas Y vale cuánto la encaparina? No sé ¿Cuánto cuesta la bolsa de acerator? Es que hay tres tipos de acerator Tiene una sola ney Sí Eso no lo habían visto Yo sí lo había visto Pero yo no sabía para qué es Todo es para hacer atol Sí Un dólar con 55 centavos Ya se compran dos dólares Para el jugo Quitando eso Si alcanza con los jugos Para el jugo Yo creo que sí, ¿verdad? Ya hice Pero con los encaparos Y a ratos Ya te dicen No, diste a ver No, no diste a ver No, no diste a ver No, 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 no No, no, no Por eso Vienen llevado A uno más ahorrativo Para comprar Lo que iba a comprar Yo sí compro mi casa Lo más ahorrativo Lo más barato O sea que vamos a comprar Un sabor a atol Quitando la incaparina Y agregando este jugo Sí Vaya a 49 49, 37 Métale otro dólar de pandas No, ahí sí van las dos cajitas de foco Por eso 70 Y ahí faltan 63 centavos Los foforos sí Aquí sí cambian los foforos ¿No hay unos foforos más baratos? ¿Es barato? Lo mismo No, hay unos más baratos ¿Qué? Si voy yo Yo encuentro unos más baratos 35 O sea, dos o tres centavos Pero es más barato Dos paquetitos Es que esos foforos Son de los más caros ¿Cuánto vale la sal? Sí, yo no compro de esos 10 centavos O podemos meter una cajita de foforo Y ahorita si le metemos sal Unas dos o tres bolsas de sal Ahora sí ¿No hay sal? No sal no Porque la quitamos Una bolsa de verán metido Por eso Depende de cuántos centavos nos falten Podemos Igual las cajas de foforo Solo una pey Las cajas de foforo también hay baratas ¿Una? Hay una que vale en 16 centavos 20, 27 Las cajas Pero cada caja Yo busco la más barata también ¿Por 7 centavos? Solo una Una Pasada una de foforo A ver cuánto falta Para ver cómo lo complementamos Con sal No, 7 centavos se pasa ¿Va? Probablemente tres bolsas de sal ¿La sal? Buena Tres bolsitas de sal Tres bolsas de sal ¿Y el bolsas de sal? La inteligencia que tengo yo Porque la coja de foforo No me han dicho nada De los foforos peyes De que se acorde De los foforos Vale, tres bolsas de sal ¿Quién nos trae? Mona Tres bolsas de sal Ah, ya fue 50 con 2 centavos Ahí está Sale muy bien Ajá Hay que pagar el completo Estaba bien complicado Para dar 50 Exacto No, mentira Para la serie Para que vaya con chico Con chile Abre, abre, abre ¿Aquí está rico? Ama ¿Quién dijo que para salir con 50? No, yo a veces Llevo una cantidad exacta Digamos Voy a gastar 80 dólares Digo yo Y cuando voy agarrando Y cuando voy agarrando Voy sumando Vaya, sí, sí Cuando ya veo que voy a agarrar el 80 Hasta aquí me quedo Cabalito me sale el 80 Cuando no tiene que agargar Mejor que te falte Pero no pasarse Vale, entonces Quiten esto por favor Para ir viendo ya lo que tenemos Vaya Dos centavos Eso no está Aquí no Dos centavos No, está bien, está bien Eso lo cubrimos Vaya Entonces tenemos Dos bolsas Bueno, tres bolsas de aceite Una de avena Una tira de chocopanda Cinco libros de azúcar Harina para maíz De maíz para tortillas Salsita Salsita Cinco o seis Salsita natura Yo me parece haber visto seis Cuatro Me parece haber visto seis Cinco Uno, seis 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 Salsita natura Un juguito para niños Maicena Eran cuatro cajitas de maicena Cuatro cajitas de maicena Un paquetito de leche Fósforo Café que no puede faltar Aquí en estos lados Consomé de carne Consomé de pollo Sopa instantánea Magui Macarrones Cereal Cereal Galleta para niños Dos sopas instantáneas Sardina Dos libras de sal Tres 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 libras de sal Una tira de fresco instantáneo El maíz Y el arroz Maíz Frijol viejo Frijol viejo Y creo que ahora sí Ahora sí la damos bien completita Ok Ok Vale, entonces con esto nos quedaríamos Y serían mínimo doscientas canastas de estas Ok Creo que estamos bien Ahora sí la moneda Tome un video Lo que está listo Ajá Ahora sí moneda Tenemos completo Y ahora sí estamos listos Para ir a buscar el lugar Donde vamos a entregarlo Y que todo esté bien Empezar a organizar Ver la gente que va a llegar Cuántas familias son Más o menos Y estaríamos ya listos Para darle con toda la ayuda Para el 24 Gracias por ver el video